Yusacel, integrada Amcel, te ofrece la mayor cobertura celular instalada en más de 160 ciudades en México, además de Estados Unidos y Canadá. Esta es la verdad, aunque otra compañía celular presuma que ella es la red más grande. Pero hay otra gran diferencia. Sí, son los centros de solución inmediata Yusacel, donde el sí es la respuesta a todas tus necesidades de telefonía celular. Sí, porque siempre busca ofrecer los mejores y más rápidos servicios. Sí, porque siempre dice la verdad. Esa sí es la diferencia de Yusacel. Yusacel, la primera palabra y la última en telefonía celular.